El Nahual que cuida a los inmigrantes en el Tren La Bestia, historia sucedida en el Estado de México Hola Pepe, buenas noches, me gusta mucho tu contenido y quiero compartirte una historia que nos pasó a mi esposa y a mi hace algunos años La verdad, es algo que no contamos muy seguido por pena a que nos juzguen de locos Pero al escuchar las historias que manda tu comunidad, me animé a escribirte Bueno, sin más rodeos te comienzo a relatar lo sucedido y ojalá puedas contarlo Como muchos sabemos, aquí en nuestro país México, diariamente pasan miles de indocumentados centroamericanos y sudamericanos Que anhelan el famoso sueño americano, para ello utilizan en su mayoría el famoso tren que viene del sur A este ferrocarril o monstruo de hierro le llaman la bestia Bueno, ya que te di un poco de contexto, prosigo Corría el año 2010 más o menos, como todas las noches acudí a recoger a mi esposa al trabajo En una zona industrial del Estado de México Este lugar está cerca de las vías del tren Ahí era el paso de la famosa bestia que transportaba a miles de indocumentados hacia el norte Recuerdo que ese día yo había tenido mucho trabajo Así que veníamos cansados y en silencio Solo pensando en llegar a casa para poder dormir después de un día agotador En eso estábamos cuando arribamos a la colonia recursos hidráulicos Nos percatamos que a lo lejos venía el tren Detuve mi auto, esperando a que pasara la bestia para poder proseguir mi camino Recuerdo que el nombre correcto de ese tramo era Ferrocarril Hidalgo Cuando el tren pasó, se alumbró con los faros de mi auto Mientras iba pasando Ahí pudimos ver a muchísimas personas arriba del mismo Algunas iban amarradas con lazos para que al quedarse dormidos no se fueran a caer y morir en las vías El tren siguió su camino haciendo ese ruido característico que hacen esas máquinas Pero lo más aterrador estaba a punto de suceder Cuando el tren terminó de pasar, yo quise continuar mi camino inmediatamente Pero frenamos de golpe Cuando vimos que justo detrás del tren a unos cuantos metros Venía corriendo un animal enorme Esa cosa era un ser indescriptible Tenía cuerpo de perro, pero patas como de guajolote Iba corriendo a una impresionante velocidad En esa época no había buen alumbrado público Y los caminos eran casi de tierra sin asfaltar Ese animal o bestia se dio cuenta que lo vimos Giró unos segundos Se detuvo a mitad de las vías y se dejó ver totalmente No me quise quedar con la duda Y le eché las luces altas del coche Con horror descubrí que esa cosa no tenía piel Era como la mutación híbrida de varias clases de animales Me quedé abrazando el volante Pues estaba impactado de lo que estaba frente a nosotros Como pude desperté a mi esposa y le dije que si veía lo mismo que yo La cabeza de este ser no era muy visible Y parecía como deforme Únicamente se miraban unos enormes ojos rojos Como brazas encendidas Era casi de la altura del mismo tren Yo pensé que nos atacaba Fue algo impactante Mi esposa al despertar Lo primero que vio fue a esa bestia a unos 30 metros de nosotros Estuvo a punto de gritar Pero gracias a Dios logró controlarse Si solamente yo la hubiera visto Creería que fue un sueño Pero esa noche mi esposa también fue testigo De ese enigmático ser nocturno Llamado Nahual Una bestia híbrida Y hasta pactado Comencé a sentir que un miedo indescriptible Inundaba todo mi ser Sin pensarlo más Cruzamos las vías a toda velocidad A pesar de que esa bestia seguía de pie ahí A mitad del camino El Nahual no hizo ningún movimiento Solo nos miró pasar Cuando pasamos justo a su lado de esa cosa Pudimos ver que era como un experimento de laboratorio Mi esposa se abrazó fuertemente a mí Gracias a Dios no nos pasó nada Por el retrovisor pude ver como esa cosa seguía ahí parada Y pude ver que nos miraba con esos horribles ojos rojos Estuvo un instante ahí Y luego desapareció a toda velocidad Con rumbo a donde iba el tren con los migrantes Llegamos a casa pálidos Mi esposa estaba llorando Y yo me encontraba en shock Faltaba poco para la medianoche Y mi madre salió a recibirnos Extrañada de cómo veníamos Nos preguntó que si estábamos bien Parecía que habíamos visto al diablo Después de un té Y calmarnos un poco Le contamos todo a detalle Con santo y seña Ella sin dudar exclamó Así que esa cosa aún continúa Custodiando el viaje De los indocumentados centroamericanos Nosotros no entendíamos de qué hablaba Y le exigimos respuestas Mi madre nos explicó Que esos brujos venían desde Centroamérica en Honduras Y que eran los clásicos nahuales centroamericanos Ellos salían con la misión de cuidar a su paso Y en su camino a los indocumentados Era como el tonalí O espíritu con el que la mayoría de los brujos hondureños Se transformaban Esto lo hacían después de un ritual Y tenían la misión de guiar a los Estados Unidos A los inmigrantes que querían llegar Previamente algunos inmigrantes tenían ya una deuda O les pagarían al conseguir trabajo en el lado americano Ella sabía muy bien de eso Porque tenía familiares y amigos Que cruzaron en el tren de indocumentados Ellos le llegaron a contar Que veían a altas horas de la madrugada Correr junto al tren A unos enormes perros negros De la estatura de un caballo Y en ocasiones A un ser semi humano e híbrido Y este no se marchaba hasta llegar a su destino Es por eso que de allí Bautizaron a ese tren de indocumentados Como la bestia Al llegar a su destino Este brujo regresa a su estado humano Para volver a cuidar A cuanto inmigrante cruza Yo viví en la colonia 10 de Julio En Tultitlán Estado de México Misma que fue poblada Por indocumentados hondureños Que decidieron quedarse aquí De hecho mi padre es mexicano Y mi madre Es de San Pedro Sula, Honduras De allí se cuentan estos eventos Que son recurrentes Y hemos oído que hace unos meses Volvieron a ver a este famoso ser Llamado la bestia de los indocumentados